Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Tula Rodríguez Lanzadardo contra Lucas y Tadeo Carmona Valentina ya tiene palabra Publicitar contigo para facturar juntos porque para eso si es muy grandecita ¿no? Este viernes 6 de mayo del 2022 con motivo de la celebración por el día de la madre Tula Rodríguez fue sorprendida por su hija Valentina Carmona Rodríguez en el SEC en En Boca de Todos La presentadora aprovechó para lanzar indirectas aparentemente contra Lucas y Tadeo Carmona Asegurando que todas las decisiones que ha tomado están apoyadas por su hija Yo lo único que quiero es que esta niña que está acá sea mujer independiente Hacerla única, hacerla genuina, que nada le afecte Cometo errores, ella lo sabe Hablamos de todo y cuando te digo de todo es de todo Porque ella ya es grande y hay cosas que no se pueden ocultar Y si hay decisiones que también se toman son con ella Porque ya ella tiene palabra Ella ya me dice mamá no quiero que hagas esto O sea ella ya sabe todas las decisiones Yo ya no las tomo sola Así que todo es por ti y para ti princesa Asimismo el conductor Rodrigo González No desaprovechó el momento para hablar sobre la hija de Tula Rodríguez Tiene edad para facturar juntas Para eso si es muy grandecita Durante el programa amor y fuego Rodrigo González arremetió contra la conductora Tula Rodríguez Y la acusó de utilizar a su hija para defenderse de las acusaciones de Lucas y Tadeo Carmona Hijos mayores de Javier Carmona Si tienes una hija adolescente que tiene edad para hacer TikToks contigo Para publicitar contigo Para facturar juntas Porque para eso si es muy grandecita ¿no? Entonces también me parece que pueden tener también tú Sobre todo tú Sabrás cómo llegar a ella y explicarle la situación En ese sentido Rodrigo González afirmó que Tula Rodríguez Está utilizando a su hija para defenderse de las acusaciones Tula también pertenece al grupo de las víctimas A poco ¿no? Y llora Y soy yo Y por favor Y no sé No Cuando tienes la verdad contigo Sales Respondes Aclaras Pones los puntos sobre las cíes Y das tu versión Pero no por favor Porque legalmente No toque ni a ti No al medio Al otro Al todo Aparte cuando tú tienes la verdad contigo Si tienes una hija adolescente Que tiene edad para hacer tiktoks contigo Para publicitar contigo Para facturar juntos Porque para eso si es muy grandecita ¿no? Entonces también Me parece que puede tener también Tú Sobre todo tú ¿no? Sabrás cómo llegar a ella Y explicarle la situación Esto es así Hay un malentendido O que sé yo Que te voy a dar consejos yo Pero salir y pedir A las partes que denuncian Que se callen Porque tu hija No sé cuándo No es una opción Es una victimización Que estás utilizando a la niña Para tapar algo que va ahí detrás ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita Y en los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita Para más información Nos vemos En una próxima edición De Farándula Perú Y más Bye bye